qué tal gente como están bienvenidos una vez más al canal de Crecer Bros Hazard continuando con nuestras aventuras y por supuesto de aventuras en este maravilloso space bueno vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo bueno continuando aquí en este capítulo número 2 llamado cuidados intensivos después de haber conseguido finalmente el detonador junto con el explosivo termita estamos aquí a punto de llegar directamente a la zona de la morgue en donde se encuentra el DRI del capitán Benjamin Matthews quien se reporta como una persona fallecida por los incidentes ocurridos en el USG Shimura ahora bueno vamos a dirigirnos entonces aquí a la zona de los cadáveres estoy muy preocupado por los problemas de la colonia sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la figie pero desconozco la naturaleza exacta de esa conexión casi el 40% de los colonos se experimenta alguna forma de demencia los síntomas obvios son depresión aguda insomnio y alucinaciones el índice de violencia e incluso asesinatos indica la paranoia extrema el doctor Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio el doctor huela en el psiquiatra del planeta ha informado de que su análisis ha sido fructífero me preocupa depender del doctor Mercer en este momento pero necesito su experiencia necesitamos una solución y rápido es algo más o menos parecido a lo que ocurre con el tema de estelderón con Resident Evil 7 el tema de la mutuquiseta hey tu amigo otro lado otro lado preciado bien uff recuerdo que esta parte de un mal ruido pero bastante extremo ese verdad uff a ver ya finalmente llegamos aquí llegamos a la zona de la morgue WTF que diablos paso aquí y este de donde salió que mal rollo que puto mal rollo de esta zona va a decir de verdad y este salió en la remeca incluso mucho más mal rollo y aquí hace la aparición de nuestros amigos los infectors sale de aquí verdad si sale de aquí mierda mierda TRD Capitán y Quiletos Créditos Subnormal murió Tienen buena pinta gracias a dios voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo dirígete a la estación del monorail allí me pondré en contacto contigo voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave uff créeme jamón no te va a gustar no te va a gustar nada lo que le pasó a esta nave el carajo a mi buen amigo créeme que no te va a gustar absolutamente nada a seguir uff estamos pero estamos hasta el estamos pero hasta el mismísimo forro hecho bien aquí tenemos un registro de texto registro médico del doctor eh examenero médico informe de difusión de la nave sujeto Capitán Benjamin Matthews es mi triste de ver declarar declarar la muestra oficial del Capitán Benjamin Matthews los informes de las circunstancias exactas que rodean su muerte son confusos y van más allá del alcance de mis funciones mis informes se sentan únicamente en el cuerpo el sujeto tenía en general buena salud para su edad aunque un análisis de sangre superficial indica que su recuento leucocitario era muy bajo y en concreto indica una casi total ausencia de eosinófilos 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 Dios mio la dislexia oh eh su examen físico pre vuelo no mostraba estos problemas lo que demuestra que este déficit se desarrolló a gran velocidad sin embargo no parece que haya influido en su muerte múltiples contusiones en brazos y manos indican que se produjo un breve forcejeo premorte una ligera contusión en torno a la caja torácica sugiere que el pecho fue comprimido de alguna forma la causa de la muerte fue un único trauma prolongado en el glóbulo ocular que continúa a través de la cavidad hasta del lóbulo frontal provocando un neurotrauma agudo convulsiones y muerte la fuerza necesaria para realizar una punción ocular de esta magnitud es considerable y la posibilidad de que se lo auto infligiera es muy baja por lo tanto no tengo más alternativa que registrar el predicto preliminar de muerte ilegítima si asa si ha sido deliberada o accidental está fuera de mi jurisdicción pero está bueno si bueno para los que hemos visto lo que fue la película de la primera película de animación de space se aclara hecho de que la muerte de matthews de por si fue un accidente de hecho un accidente porque se había lanzado contra kain antes de que él antes de que logren tomarle la inyección a benjamin igual es brutal si lo pensaba de esto oso de puta a ver si te calmas un poco desgraciado no sabemos cómo pero uno ha entrado en el refugio del capital he conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada levando el bloqueo ejecutivo he encontrado los registros de la cubierta lo que sea que anda por aquí salió del planeta cuando lo agrietaron se extendió por la colonia y llegó a la nave a isaac no es una infección es una forma de vida alienígena mierda tenemos problemas los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averigua desde aquí el problema bueno a ver esto ya por ahora ha terminado así que bien refien puso todavía no lo voy a comprar de hecho así que refien puso lo voy a dejar en paz y del inventario que depositamos aquí a ver estamos bien de hecho de la munición de plasma debería de hecho el remit de este juego yo estoy terminando de hecho full cortadora no lo voy a asegurar hasta que no mejore al completo la plasma estoy viendo full cortado de hecho si no estoy prestando atención a ninguna otra arma ahí si verdad de acuerdo capítulo 2 cuidados intensivos completado maravilloso no por el momento no vamos a guardar así que capítulo 3 corrección del rumbo ahora aquí vamos esta es creo que es la cubierta de vuelo si no me equivoco no, la cubierta de ingeniería cubierta de ingeniería es bien tenemos dos problemas vamos mal de tiempo uno, no hay combustible en los motores dos, el acelerador de gravedad está desactivado así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo necesito que lo arregles repostes el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave oye Satchcom que deberías deberías intentar hacer alguna clase de aportes sabes amigo bajas menos que guardias ciegos desgraciado bien, munición registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple han pasado dos días desde que abrieron ese planeta desde que el capitán murió el pánico, los disturbios nada comparado con lo que viene después nuestros amigos, nuestros colegas volvían cada vez volvían para matarnos, para amastrarnos con ellos Rooker desapareció esta mañana, supongo que estará muerto mi tripulación se viene abajo intento estar pendiente de ellos pero tengo problemas mayores perdemos combustible y el motor principal se ahoga Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo cambie corto Jacob Temple de hecho me parece personalmente que uno de los son los personajes mejor aprovechados del juego a pesar de que no se ve de manera neta su desarrollo solamente lo podemos ver ah amigo como si no los conociera como si no los conociera hijo de satán vamos y le nace a ver es Henderson se ha vuelto loco se está arrancando los dientes Henderson por amor de dios Dios mío está muerto tranquilo está vivo pero se golpeó muy fuerte contra la puerta pero porque haría algo así no lo entiendo porque todos se están volviendo locos en esta nave vamos a que se registro de cubierta no sé lo que está ocurriendo alguien ha comentado que la nave estaba siendo atacada quien diablos iba a atacarnos aquí primero el capitán muere y ahora no se atacan eh Carmack dice que alguien del personal del puente lo mató no es posible ahora todo es un caos no puedo acceder al puente no puedo acceder a nadie todo el mundo corre intentando salir de aquí quizás debiera unirme a ellos desde la muerte de Matthews a ver que tenemos aquí voy a mejorar la salud de hecho del DRI pero por el momento lo voy a dejar en paz el DRI ostras aquí uff ostras tu hermano uff no, necesito un módulo más acá así que ok, vamos por la recarga después vamos a quitarnos por velocidad después tiramos por más daño la velocidad de disparo o sea la idea como yo siempre he dicho por lo menos cuando estoy jugando al menos en los DSpace clásicos en DSpace Remake de hecho ahí no es necesario estar con un módulo por lo menos en el Remake ya de por si ya puedes utilizar todos los módulos todos los nodos de hecho aquí por lo menos siempre es importante como mínimo conservar un nodo siempre es importante en este juego los cabrones que se arrastran dan un mal rollo los cabrones y algo por aquí asomándose que no me mola absolutamente nada los acabamos de volver ¿en serio? uff no recordá que esta zona fuera tan laberíntica me acordá que esta zona era más sencilla la concha que maleste esto cabrón Dios que Dios mio que maldito sustacado va a acabar uff uff fuera aquí bicho por lo menos por lo menos la velocidad de recarga ha mejorado bastante y eso me gusta secuencia de repostaje activada quiero una lista ahora esto de aquí hay que atraerla y nos fuimos de aquí hombre personalmente de hecho me gusta mucho más jugar en este juego me gusta más jugar en consola que en que en PC verdad y más que nada por el tema de las resoluciones de hecho si por el tema de los subtítulos porque los subtítulos jugando en 1080 ok vale no se ven mal pero se ven demasiado pequeños para mi gusto se ven muy pequeños para mi gusto eso y la verdad se tocas pedido ay miércoles me lancé la maldita garra y hago así ya en serio en serio el muy maldito seguía vivo seguía vivo seguía vivo el muy el miserable vale no debería vivir no deberíamos permitirse cállate Danvers cállate registro de ingeniería informa temple alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo daño las válvulas tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas pero el tiempo corre con el motor desconectado la órbita caerá en menos de 10 horas ufff no puedo entender quien haría algo así si ha sido uno de esos capullos de la uniología les romperé el cuello Henderson dijo que venían de camino no debí dejarle vivo cállate Danvers y ayúdame con las herramientas cambio y corto está todo el mundo paranoico referente al es de lo que está ocurriendo en el Ishimura está todo el mundo paranoico borraw AWF masacra de aquí vaya masacra que se armo aquí ufff es normal que se haya armado la mismísima aquí en esta nave, aparte de que estos cabrones también los pillaron a todos por sorpresa. Oh bien, cierra trituradora, me gusta. Ahora tenemos el inventario lleno, así que... Bien. Secuencia de repostaje activada. Hay suficiente combustible para activar el motor. Voy a cantar con huevo, porque por aquí me han salido un cuanto. Au. Suéltame. Suéltame, maldito. Uh. Ah. Venga ya, hombre. Bien, excelente. Uno menos, está bueno. Esto ya creo que nos hemos cargado todos y... Hay que tener cuidado con los que van a salir de aquí, de este lado. Hay uno que, si no me equivoco, viene de aquí, de este punto. Joder, qué maldito mal rollo. ¿En serio sobreviviste el maldito? ¿Es un escapó? ¿Y se escapó así de simple? Vale. Uff. Vamos. Ok, vale. Bien. Con esto aquí, ambos diagramas. Vamos con una carga de estabilización. Voy a vender los botiquines pequeños. De hecho, aunque los botiquines pequeños, partidentes, no los uso. Creo que acá se prefiero más los medianos, te voy a decir verdad. Casi prefiero los medianos, antes que los pequeños. Y esta munición también se da el demonio. El... Cargo de impulsos. Esto acá. Adiós, muchachos. Eh... Con referente al... Al... Al tema del cañón lineal. Cañón lineal lo voy a comprarlo una vez cuando ya... Eh... De hecho, eh... Tenga el traje de nivel... El traje de nivel 3. Bueno, cuando ya tengamos el traje de nivel 3, vamos a... Eh... Vamos a comprar el cañón lineal. Antes no. Antes no, de hecho. No. Ostras pedif. Uy... Yo recuerdo esta parte. Esta parte me acuerdo que es muy... Y aquí estamos jugando de chill. Nada de aquí. O sea, no nos estamos poniendo 3 hard. Ya como por ejemplo... Eh... Lo estuvimos haciendo en... Su día con Dead Space 2. El acelerador de gravedad es activado. Con 4 trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo. Lo necesitamos para equilibrar la nave. Los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia. Me dirijo hacia allí. Espero arreglarlo. Vale, cuchillas de sierra. Tenemos dos... No, si no me equivoco. Si, tenemos solamente dos. O va a ser suficiente. Secuencia de desinfección activada. No va a ser suficiente. Espere. Ah, que simpáticos. Digo, no pueden pasar. Pero la van a liar. No van a liar a estos cabrones, de hecho. ¿Dónde viene uno? ¿Dónde viene uno? Uno fuera. En el segundo. ¿Va? Vale. ¿Qué? Caday, maldito. Perfecto. Gracias por su paciencia. Gastamos menos munición del esperado, de hecho. O sea, bueno. Recuerdo que esto es muy difícil. Igual me costó un buen resto. Es tan difícil igual. Me recuerdo que me costó un buen resto. Es de verdad. La primera vez que me fue difícil este juego. De hecho, o sea, por lo menos. Siempre cuando estoy jugando este juego de Spacer en stream, por ejemplo. Siempre lo estoy haciendo. Siempre lo estoy haciendo. Siempre lo juego en modo difícil. No sé por qué, de hecho. Al menos en streaming. Pero que es en formato Let's Play. Como quiero... Quiero ir de China. Estar tres hardeando. Vamos a ir... Vamos a ir de tranqui, de hecho. Sin... Una persona demasiado de paso. Tenemos otro nuevo. Lo cual me parece espectacular. Bien. Oh, vale. Se me conductó para vender. Shit. De acuerdo. Es el escape de noche que estamos grabando ahora de la serie. Esta serie... Esta serie... Esta serie... O sea, bueno. De hecho, ya... Alguna vez cuando ya terminamos de... O sea, bueno. Ya a esta altura de por si ya... Resenido el juego Verónica. De hecho, ya va... Ya va a estar... Ya va a estar más que subido. De por si. Resenido el juego Verónica. Que es la serie que estamos haciendo aquí para el canal. A esta altura que estoy haciendo este video. Ya está totalmente listo ya el juego. ¿No? Hostia puta. ¿Dónde estás cabrón? ¿No? ¿A qué forma de liarla? A ver si te has molestado a otro lado. Maldito. Vale. Ahora aquí. Bien. Excelente. Bien. Pero a ver... Veamos. ¿No algo por aquí o no? Nada interesante. Nada por cual merezca la pena morir. Vamos. Bien. De acuerdo. Este tema aquí de la gravedad cero, al menos, este juego realmente... A mí lo que se ha hecho me marea un montón, ahí sí, ¿verdad? Me marea muchísimo el tema de la gravedad cero, al menos aquí en este juego. ¿Dónde estás desgraciado? Hay otro abajo ahí Ahí estás ahí arriba Qué simpático Qué loco Vale Ahora vamos a cargar el módulo de estabilización Y de paso vamos a activar La centrifugadora Restableciendo el equilibrio con el carramento planetario Gravedad restablecida Entrando en vacío Vale, vale, vale Lo estás haciendo genial El aceleratorio y el giroscopio están estabilizados al cien por cien Ahora salve ahí y céntrate en el motor Estamos en esos a tiempo disponemos Estamos en esos a usted tranquilo y nervioso Uy, sí alcanzamos Sí, alcanzamos a llegar de hecho Bien Ah, qué simpático, ¿verdad? No, no me va a alcanzar aquí Esperamos un poquito más Excelente ya Miramos de aquí Bien Uff, excelente Bien Acabamos Ya superamos a la A la centrifugadora Asesina Madre mía, no ha durado nada Madre mía, no duró nada Lo menos que os peo a este cabrón Estaba pensando que iba a durar más Pero no A ver Tenemos tres nodos Ok Esperamos un poquito más Esperamos un poquito más de hecho Esperemos un poco más A ver qué pasa Y ahí te vi Ahí te vi, bribón No te hubiera visto Maldito Ahora sí Ahora sí Démosle aquí Démosle un poquito más rana Aquí a los nodos A ver La cortadora Hostia Hace esto No importa nada Cinético Estabilización Ya, nos tenemos aquí Uno en DRI Si nos conseguimos Dos nodos más Podemos ya Aumentar un punto más de vida Con este de aquí Con un par más De hecho Y le podemos dar Después a capacidad No es un mal plan Si lo pensamos bien Es un mal plan Si lo pensamos bien Menos aumentamos La velocidad de disparo Cosa que Eso nos puede traer Con una ventaja Bastante grande Vale Yo creo que Con esto Ya podemos finalizar Este capítulo de hoy Hola Kendra ¿Qué pasa? Soy Kendra Me atacaron Corrí Jamón Él Desapareció Como tú Kendra ¿Dónde estás? Me alegra ver Que estás vivo Y algo Jamón Me ha trincherado En el núcleo informático Los oigo moviéndose Ahí fuera Pero Creo que no saben Que estoy aquí Puedo entrar En cualquier sitio Desde aquí He pirateado La raíz Y he encontrado Algunos informes De la colonia Incluso antes De abrir el planeta Los colonos Empezaron a experimentar Trastornos generalizados Parece tener relación Con algún artefacto Que encontraron En el planeta Algo llamado La efigie Seguiré buscando Tengo tu posición Desbloquearé La puerta del almacén De combustible Desde ahí Podrás llegar A la cámara Del motor Bueno Digamos que básicamente Nuestros oíros De Elishimura Estaban ya quedando Medio cucu Estaban quedando Un poquito Bastante cucu Los amigos Los de Elishimura Al ok A ver No Sexto Esto lo mantenemos Por el momento Al diablo Vendemos Nomás Cebosita Fuera Fuera Si Ahí con eso Vamos a estar Un poquito mejor Ahora Si no me equivoco El traje nivel 3 Vale 20.000 Créditos Así que Tenemos 31.000 Pero Me voy a aguantar Vamos a aguantarnos De hecho Aguantemos Un poquito Aquí el tema Aguantemos El tema Y de paso Vamos a hacer un guardadito De estos Los cuales nos gustan De estos Los cuales nos encantan A todos Así ya Da por concluido Este Este Capítulo Número 3 De este maravilloso Espectacular Increíble Dead Space Es el remake Lamentablemente Bueno el remake De hecho Lo vamos a traer De hecho En un tiempo más Yo creo que lo va a traer De manera simultánea Con este juego O sea voy a traer Primero Este de Space Primero Y después Nos vamos a traer El remake Con nosotros De hecho Que lo va a estar Grandos O sea No de manera Si de manera paralela Pero Va a ser después Uno Y después va a ser Otro Porque aparte De que tenemos Que jugar De hecho El remake Lo tenemos que Juego Aún en streaming Cosa que Yo creo Cuando ya Este video Ya se esté subiendo El remake Ya debería estar Pero terminado Todo de por si Pero en fin Bueno gente Vamos a dejar Entonces hasta aquí Este capítulo De hoy Este maravilloso Increíble De Space Bueno Estamos aquí Bueno Aquí vamos de hecho Tanto Todos los temas De arranque De la nave Y ahora Bueno Tenemos que Ahora Que haría Solente Reactivar Los motores Que gracias A Kendra No he podido acceder A la zona De los motores De Lichimura Para así Ya tener La nave Finalmente En órbita Y de esta manera Podemos nosotros Escapar de aquí Del sistema Del sistema De AG7 Y averiguar Que ya lo está pasando En esta nave Ahora si Sin nada más Que añadir Esperando que todos Aquí estén disfrutando De este let's play Y sin nada más Que añadir Les saludo A su estimado amigo Crecifro Hazard Recuerden que los quiero mucho Y también les deseo A todos que tengan Un excelente día Excelente tarde Excelente noche De acuerdo en el horario Que estén viendo estos videos Y ahora si Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Y hasta pronto Bye 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 Gracias.